Vean chicas, esta es la esponjita que usé hoy para maquillarme. Ahí está el maquillaje, mande mi amor. ¿Puedo quitar esa marra? Sí, la vamos a lavar para enseñarles cómo va a quedar. Y voy a estar usando este jabón que tengo acá, vean. Vean, ahí está el jabón, aquí está la esponja, la mojé un poquito, lo voy a tallar así con el jabón. Bueno, tengo más esponjitas, pero quiero primero darle todo el uso que pueda a esta antes de cambiar a otra, chicas. Así que me gusta tenerla lavada. Ahorita les enseño cómo es que sale todo. Y con el cuento y con el chisme de que todavía no quito la venta, chicas, todavía está el código activo. Así que aprovechenlo ahorita en la noche. Ya yo creo que lo quito hasta mañana. El que compras, por ejemplo, compras una esponjita y la segunda es gratis, o una esponjita y una pestaña, una esponjita y un espejo. Tienes que agregar los dos productos al carrito y se les descuenta uno. Así que así es como le saco todo. Y ahorita les enseño cómo es que queda. Vean, así es como nos quedó la esponjita. Ya está limpia como nueva. Un poquito húmeda, pero ya se me seca un poco más para mañana. Igual mañana, cuando la vuelvo a usar, la mojo un poquito, la exprimo bien para que la aplicación sea súper bonita. Y lista. Aquí les voy a dejar el código Vibras para que aprovechen el Buy One, Get One Free. Recuerden, solamente los productos individuales tienen para escoger la esponja, el espejo y la pestaña. Agregan dos productos al carrito y se les va a descontar uno. Va a ser uno gratis. Aquí les dejo también el link directo para que aprovechen. Y ya el código yo creo que ya lo quitamos hasta mañana, chicas. Lo voy a dejar activo todo el día hoy. Y el código solo sirven los productos individuales, vean. Tienen para escoger entre las pestañas, que son estas, el estilo Gemini. Pueden agregar dos pestañas y una se les va a descontar. O pueden hacer mix and match, una pestaña, una esponja. Agregar dos productos al carrito y se les va a descontar uno con el código Vibras, también el espejo. Aquí les dejo para que entren, chicas, y aprovechen el código. Como la chica todavía está embarazada, llevo a Daleto y voy a tomarse fotos con Santa. Chicas, estaba a gusto chismeando con ustedes en vivo, pero de la nada me sacó. Entonces ya no me voy a volver a conectar. Voy a ver si me conecto mañana o otro día en la semana para tenerlas actualizadas. Ya saben que sigo embarazada, pero ya me voy a acostar. Así que, good night. Igual en lo que me acuesto voy a estar ahí contestando los mensajitos, los DMs. Y nos vemos, chicas. A descansar. Chicas, traté de conectarme en vivo ahorita. En Facebook y aquí en Instagram también. Pero no puedo. Se me cierra la cámara. No me están dejando que me conecte. Vean, me quiero hacer así como half up, half down. No me quiero pasar la pinza. Siento que me he estado peinando mucho con las pinzas. Y en vez de aprovechar y descansar, déjamelo un poquito más. Este será mi peinado de hoy. Bueno, estaré aquí en las historias, ya que no puedo entrar en vivo. Pancita, check. Muchos me dicen, de seguro ya tuviste a la bebé y no nos quieres decir. No, chicas. Claro que les voy a avisar. Claro que les voy a avisar cuando ya tengamos a la bebé. Todavía no. Sigo embarazada. Ok, vamos a escoger mi labial juntas. Vean, aquí tengo la colección. Esta es la colección PR. La colección completa de Ana y Beauty. Mi universo. Vean qué bonito está todo. Aquí tenemos todos los labiales, el espejo, las pestañas, el glue. Y ahora quiero usar un cafecito. Creo que el que sigue, que no he usado, es este, el tercero. Y como yo ordené este PR kit, pues obviamente tengo todos los glosses y los labiales así. Pero muchos me preguntan que cómo se llama el dúo. Porque obviamente están a la venta en dúos también, que viene siendo el mate líquido y el lip gloss. Entonces voy a tratar de decirles cómo se llaman los dúos que he estado usando. Porque los he estado usando yo así. O sea, de que el mate y el gloss. Este se llama, este es el liquid lipstick tiempo y el lip gloss espacio. Vamos a ver cómo se llama el dúo. Chicas, vean las galletas de chocolate más deli son las de portos. Vean, anoche cenamos birria y ahorita estamos aquí haciendo unas quesas birrias. Ya voy, mi amor, ahí tamalitos, ya necesito la carne. Primer paso es mojar la tortilla en el caldito de la birria. Y luego le vamos a dar una vuelta, después de que el caldito de la tortilla le ponemos el queso. A ver, con el queso. Sacamos el quesito. Tenemos queso. Le dejamos caer la carne a la birria. Que esa birria es homemade. Y ya volteamos. Ya voy por la birria. Ya voy por la birria. Y ya voy por la birria de la birria. Ahí está. Chicas, ya dejé aquí la bolsita porque ya quedamos ahorita en el en vivo de la rica. Aunque se la gane un hombre también, va a ir la bolsa por si tiene esposa, novia, mamá, hija, qué sé yo, que se la quiera regalar. Pues también va a haber regalitos para ellas. Y luego la maleta, la hielera y pues ya saben. El premio, déjenme les enseño porque ya tiene el moño. Ya faltan poquitos días para que entren aquí a agarrar su boleto. Vean. Y en el perfil de un seguidor. La bebechi quiere prenderlas. Y la bebechi va a prenderlas. Nomás la mimi no va de regalo. La mimi no va. La mimi no va. Chicas, ya falta súper poquito. Solamente días. Este 6 de enero la bebechi va a sacar el boleto ganador. Vean, vean, vean. La bebechi ya se está emocionada de tanto que escucha que ella va a sacar el boleto ganador. Su manita de la suerte. Su manita de la suerte. Ay, esa es mucha manita. Me enseñó su manita. Suerte a todas y a todos, chicos. ¿Ok? Ya falta poco, ya falta poco. Aquí les vuelvo a dejar el link para que entren directo y vayan por su boleto. Y vean, en esta caja de acá va esta maleta que también se la van a ganar junto con la camioneta, vean. También la hielera y también un carrito eléctrico por si tienen a su niña, a su niño. Es un carrito eléctrico también de este color. Una mini Urus también. Así que muchos regalitos para el ganador o la ganadora, chicas. Vean esta maleta que padre. Es el mismo color. Se me hizo súper padre. Y luego aquí tiene el tag. Pueden mandar a ponerle sus iniciales también. Vean. No solamente el carrazo, sino maleta, bolsa, hielera, carrito eléctrico. O sea, es un regalo para toda la familia. Así, literal, para toda la familia. Aquí les dejo, chicas, para que entren y vean por sus boletos. Vean, chicas, me voy a preparar mi tecito, pero esta vez me lo voy a preparar helado. Ahorita le voy a agregar los hielitos. Ya viene con esta cucharita aquí el té. Y me voy a hacer un iced tea. Vean, chicas, esta es la cámara. Y acá está la pantalla. Entonces yo paso aquí con esta pantalla por todos lados. Más la uso en la cocina. Tiene para subir, bajar el volumen. Para escuchar a la bebé cuando lloro, cuando se mueve. También detecta los movimientos. Tiene para hacer zoom in, zoom out. Así le hago todo zoom in porque me gusta verla de cerquitas. Y tiene para que pongas música. Está muy padre, la verdad. Y de noche también se mira bien. Aparte que también tengo la aplicación en mi teléfono. La verga, peor es decir, se vino la guerra, la verga. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Batman. No, no mames, güey. ¿Qué es eso, güey? Ay, Dios mío, santo. Leves, ayúdenme. ¿Qué es eso, güey? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los que nos vieron sintonizándonos hace rato en el en vivo, muchas gracias. La bebéche pidió que le pusiera los brinca, brinca. Esto lo compramos por amas a nosotros. Están especiales para los que tienen un espacio en su casa. Vienen con su motor. Y así, pues, los niños se divierten. Súbete, bebéche. Vámonos. ¿Cómo te quieren ver en el slide? Yo quiero que te vean. ¿Quieres que te vean? Ajá. Vean, la bebéche ya está grande, muchachos. Tres años. Va a cumplir en este mayo cumple cuatro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, bebéche! ¡Guau! ¡Una, dos, tres, uno! ¡Vá, papá! Dile feliz año a todos, diles. ¡Feliz año a todos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Uh!